Hola chicos, ¿cómo están? Chicas, bienvenido a mi canal Luna Débora, yo soy Juana. Estas son las tiradas de amor correspondiente a la semana del 4 al 12 de octubre. Esto es para Sol, Luna ascendente en Aries. Si eres una chica que le gusta a un chico que le gusta a un Aries y quieres saber más de Aries, esta tirada es para ti. Y si lo que yo diga en esta tirada, Aries te lo hizo a ti, solo reversa la tirada. No lo tomes a personal. Y si esta tirada no resuena contigo, Ariano, por favor déjala pasar, que son muchos los Aries ahí afuera y son tiradas generales. Recuerden eso, que dependiendo las energías de cada uno de ustedes ahí. Espero de verdad que esta tirada resuene contigo, que en ella encuentre un mensaje, corazón. Vámonos contigo, mi amadísimo Ariano. A ver qué sorpresa le va a dar. La persona especial a Ariano. A ver si la personita de Ariano sorprenderá a Ariano en esta semana del 4 al 12 de octubre. A ver si la personita especial a Ariano sorprenderá a Ariano. Energía de la persona especial a Ariano. Energía de la persona especial a Ariano. Gracias, 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 gracias. Mis amadísimos ángeles y seres de luz. Energía de la personita especial a Ariano. ¿Qué está pensando hacer la personita especial a Ariano en esta semana? ¿Qué hará la persona especial a Ariano? Mis amadísimos ángeles y seres de luz. Gracias, 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 gracias. ¿Qué hará la personita especial a Ariano? Ay, la pepa, Ari, ¿qué es esto? Aries. Tú estás aquí entre dos personas. Tú estás hablando con tu persona especial, pero también estás hablando con alguien más. Y no me digas que no. Tienes aquí un rey de copa, que es tu persona especial. Y tienes aquí un rey de basto. En el fondo de mazo, dos de copa. Y encima del mazo, seis de espada. Bueno, Aries. La pepa que jodía tirada. Tu persona especial, Ariano, en esta semana, del cuatro al doce. Recuerden, señores, de no, ¿cómo decirle? Puede ser que sea un poquito más o tal vez ya esto hasta te esté pasando. Quizá cuando, quizá hay un Ari escuchando esta tirada que ya le pasó esto. Es posible que a otro le vaya a pasar y es posible que a otro que nos recuerden, señores, que son tiradas generales. Son tiradas generales. Pero esta tirada es exclusivamente para un Ariano. Aquí está tu persona especial, Ari. Como un caballo de espada. Los caballos de espada son rápido. Esta persona te vaya a buscar rápido, pero esta persona y tú están hablando. Y si no te está pasando esto, te va a pasar. Pero no me digas que no. Tú estás hablando con alguien. Ah, todavía, no, mi persona no se ha comunicado conmigo. No se ha comunicado contigo, pero estás hablando con alguien. Hay un redevasto aquí que estás hablando. Está coqueteando con esta persona por la internet. Está coqueteando con esta persona. Yo no digo que tú te haya olvidado de tu persona, que ya no quiera a tu persona. ¿Quién es a tu persona? Pero te gusta hablar con esta persona con quien en este momento estás interactuando vía redes sociales. No sé, te sientes bien, te pasa un buen rato conversando con esta persona. Eso pasa cuando esperamos a nuestra personita especial sin esperar. Cuando nos enfocamos en otra cosa. Cuando nos enfocamos en nosotros mismos. Esto que tú estás haciendo no te sientas mal porque no es nada malo. Estás hablando aquí con esta persona porque imagínate tú el colmo afuera que tú siguieras como estaba en tiempo atrás. Porque estoy segura porque toda persona que tiene a alguien y esa persona se alejó no deja en una noche fría, oscura, sufriendo. Pero no vamos a sufrir para siempre. No vamos a estar llorando para siempre por esta persona. Sí, pero yo todavía me pongo triste. Me dirías tú, sí, tú tendrás momentos que te pondrá triste, que pensará en esa persona y te pondrá triste. Pero sigue con tu vida. Estoy hablando para un ariano que sigue con su vida, que se enfocó en sí. Y aquí está como es Aria. Aria, tú eres así, tú eres aventurero, tú eres un coquetón, una coquetona. O sea, eso es normal en ti. Anormal fuera que yo estuviera diciéndole a Aria. Ay, Aria, aquí estás tú todo deprimido, llorando en tu... Ahí, encerrado, comiendo helado, viendo pelis románticas, todo ya deprimido. Raro fuera eso. Que yo le dijera eso a un ariano. Pero esto, que tú estás aquí coqueteando con alguien vía redes sociales, mientras tu personita especial se decide venir a ti. Estás en esa, no digas que no. Y me encanta, déjame decirte, me encanta esta energía que estoy sintiendo tuya. Porque no nos podemos estancar esperando a alguien que le dé la gana o que coja la fuerza, que se olvide de ser una gallina y arranque hacia nosotros. Pero déjame decirte, mi amor, que la buena noticia es que si tu personita especial no se ha comunicado contigo, esta persona se va a comunicar contigo. Esta persona se va a comunicar contigo. Y esta persona te va a pedir verte. Aries. Esta persona te va a pedir verte. Tienes aquí un dos de copa que te trae tu personita especial. Y tienes un seis de espada. Seis de espada es un viaje aries. Tú te vas a trasladar a verte con esa persona. O esa persona se va a trasladar a verte a ti. Una de dos. Tú aplícalo a lo que sea. Porque si te pide una cita y te dan de juntarse por ahí, tú te vas a trasladar a esa persona. Y si esa persona queda de irte a recoger a tu casa, pues esa persona se va a trasladar a ti. Pero de que te vas a ver con tu persona especial, te vas a ver con tu persona especial. Es muy posible que sea en esta misma semana. Puede ser a mitad o a fin de semana. Pero también recuerden, señores, que habrá ariano, que esto se le va a dar semana después. O quizá ya hay un ariano que me esté diciendo a mí, ya me junté con esa persona. Ya sí estoy hablando con él y estoy hablando con alguien más. Pero la otra persona con la que estoy hablando simplemente le he dejado muy claro que simplemente podemos ser amigos porque ya yo tengo a alguien y va a imita. Tú sabrás, Aries. Pero sé que estás muy entretenido, Aries. Aquí yo no siento a un ariano triste ni pensando en cuándo va a venir. No, Aries. Eso es magnífico. Eso es maravilloso porque esa es la actitud. Cuando aprendemos a esperar sin esperar, las energías cambian tanto y son más rápidas y atraemos más rápido a nuestra personita especial porque esa energía tan alta de nosotros se la transmitimos a él o a ella. Ayudamos a nuestra persona especial a través de nuestras energías. Si nos quedamos en la depresión, si nos quedamos tristes llorando, como los víctimas, como que somos uno desgraciado, una desgraciada, porque, ¡ay! Pero es que no tengo suerte en el amor. Es que no voy a tener una persona que me quiera. No. No. Cuando nos quedamos ahí, estancamos más la cosa. Nuestra vida se para. Es como cuando le quitamos la pila a un reloj. Ese reloj se para. Ya no da más la hora hasta que tú no le pongas una pila nueva. Así somos nosotros. No nos podemos estancar pensando en alguien y esperando a alguien. La vida sigue. La vida sigue. Vámonos a enfocar en qué, en qué podemos, qué podemos aprender de todo esto. Vamos a enfocarnos en lo positivo. Toda cosa que nos pasa en la vida tiene algo bueno. Toda cosa mala tiene algo bueno. Igual, señores, que en cada cosa buena que nos pasa hay algo negativo. Solo hay que voltear la tortilla, como dicen. Voltea. Voltea. O desde lo alto, observa la situación en que estás viviendo. Y mira el panorama más amplio. Y vas a ver. Que vas a ver una salida. Cuando estamos en una depresión, cuando estamos sumidos a una tristeza, es como en un laberinto. Nos sentimos como si estuviéramos en un laberinto que no encontramos la salida. Pero si tú te subes a un árbol y desde encima del árbol ve ese laberinto, vas a ver la salida. Porque desde arriba la salida se ve. Pero si te quedas abajo, si te quedas tirado, tirada, no vas a ver la salida. Vas a seguir como el cuatro de copa. No tienes un cuatro de copa. Te pongo el ejemplo, cielo. Te vas a quedar como el cuatro de copa, mirando esas copas derramadas. Y no viendo la hermosa copa rebosante que te está ofreciendo, Padre, desde arriba. ¿Por qué? Porque tu mirada está hacia el suelo. Tenemos que mantener la mirada hacia arriba. Tenemos que mantener la cabeza erguida para seguir adelante. Mirar siempre hacia el frente. Jamás hacia atrás ni hacia abajo. Al frente. Para ver la salida. Porque todo tiene una salida. Y este Ariano ya aprendió esa lección. Este Ariano está feliz. Porque siente una energía de alguien que está feliz. Arien, estás feliz. Estás como ese moji. No sé. Me gustó esa imagen de fondo. Pero creo, no quiero darle falsas esperanzas. Pero creo que muy pronto voy a hacer ya los videos. Ustedes viendo la carta. La aplicación que tengo, descubrí que hicieron una actualización. Y creo que tiene una camarita. Ahora lo que tengo que esperar es que mi hijo me enseñe cómo ampliar. Porque la camarita se queda chiquitita. Y por más que quise ampliarla. Y ahora voy a esperar que mi hijo me enseñe a cómo ampliarla para comenzarle a hacer los videos a ustedes. Entonces, ya mirando la carta. Y cuando tenga mi webcam y cosas, pues la hago con mi webcam. Pero mientras tanto, esta aplicación con la que hago los videos me fascina. ¿Por qué? Porque no me coge mucho espacio en el móvil. Porque la memoria interna no es muy amplia y no me coge mucho espacio. Por eso me encanta esta aplicación. Así que, Ari, esténme un poquito más de paciencia. Que muy pronto vas a ver la carta. Pero trato de decirle la carta que tengo aquí y de explicarle. Pero yo sé que si tú conectas conmigo, cielo, vas a saber que este mensaje es para ti. Es para ti. Tu rey de copa viene aquí. Aquí viene tu personita especial como todo un rey de copa. No tienes sota. Y viene rápido como este caballo de espada. Todos saben que las espadas, lo que son los bastos y las espadas, son rápido. Son rápido. Y tu rey de copa viene aquí rapidísimo a quererse encontrar contigo con este seis de espada para ofrecerte. Este dos de copa me fascina. Para mí, aparte de los enamorados, el dos de copa me encanta. Porque es que el dos de copa es la carta que muestra, que define el amor en una pareja así, recíproco, dando y dando. Es una parejita mirándose a los ojos con esa copa rebosada de amor al mismo nivel. No es que uno está más que el otro, no. Ambos están al mismo nivel. Ambos están entregando amor mutuo. Ambos se aman. Entonces, esta personita viene, viene con este dos de copa hacia ti, Aries. ¿Qué vas a hacer, cielo? Me imagino que lo aceptará porque sigues enamorado de tu personita especial. Aunque te esté entreteniendo con este rey de basto aquí, divertido, porque es un emperador. Y todos sabemos que los signos de fuego, Aries, puede ser, o este emperador puede presentarte a ti, Aries. Puede ser que tú estás como todo un emperador y si eres una chica como una emperatriz, cuando venga tu amadísimo rey de copa o reina de copa hacia ti. Me acaba de llegar ese mensaje. Lo pongo así porque son tiradas generales. Puede ser que alguien, este rey de basto, puede ser que te represente a ti, Aries. Tanto como mujer, como hombre. Y que cuando venga tu rey de copa, coño, ambos serán dos reyes. Tú dirás, Juana, es que soy una reina y si él no viene como rey, yo lo lamento. Lo voy a mandar a freír tuza y ya tú sabes con qué. Esto es una historia para alguien. Que es toda una reina, que es un ariano, una ariana, toda una reina, un rey. Y aquí viene mi amor, tu persona especial como todo un rey de copa, a ofrecerte un dos de copa. Galopando en su caballo con su espada ahí, ya tú sabes, desenvainada al encuentro. A decirle a mi ariano, te amo y quiero todo contigo. ¡Qué bello, Aries! ¡Qué hermosa tirada tienes aquí! De verdad, de verdad. Y sé que tú quieres esto porque no veo aquí ninguna carta que me muestren de que tú vas a estar a la defensiva, ni de que tú vas a estar poniéndole, no sé. Veo como que ya tu personita especial, Aries, ya sabe lo que quiere y tú ya sabes lo que quiere. Aries, lo bueno es que acabo de ver esto, Dios mío. Ambos reyes están mirando. ¡Wow! Ambos reyes están de frente. Dios. Aries. ¡Qué bonito! De verdad, Aries, espero que para esta semana esto se te dé. Pero, corazón, dale un tiempo más y todavía no se te da. Y si eres un ariano que todavía no está en esta vibra, corazón, trabájatelo y ve hacia ello porque la vida nos cambia mucho cuando estamos vibrando en alto. Y, Aries, ahora te voy a sacar. ¿Qué ángel va a estar contigo? ¡La pepa! Yo no te saqué el número. ¡El número que te va a acompañar! Mira, 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 te lo voy a sacar ahora, Aries. Siempre, el número lo saco siempre al principio, pero te lo voy a sacar ahora. ¡El cinco! Cambios, Aries. Exacto. Eso pasa cuando las energías, las cambiamos, cuando nuestras energías se elevan. Vienen cambios buenos a nuestra vida. Ve a buscar el ángel cinco y el significado espiritual. En el número cinco son cambio, Aries. Y no te asuste porque los cambios nos asustan, pero a ti te viene cambio positivo, cielo. Muy buenos cambios, Aries. Y vamos a ver qué ángel te va a acompañar durante esta semana del 4 al 12. Semana del 4 al 12. A ver. ¡Rafael! ¡Guau! La luz sanadora. Aparece el arcángel sanador. Pero es que, por supuesto, Aries, Rafael ha estado contigo. Rafael, que ha sanado ese plexo solar tuyo. Rafael, que ha iluminado. Rafael, que ha elevado tus energías, corazón. Así que dale gracias a Rafael tu plegaria en esta semana. Encomiéndasela. ¿Cómo? Dándole gracia. Dándole gracia. Y si eres un aria que necesita sanar, que todavía tienes algo ahí guardadito en tu corazón, pídele al arcángel Rafael que te ayude a sanar, mi amor. Que te dé luz a tu plexo solar. Haz meditación en nombre del arcángel Rafael. Aries. Es el ángel sanador, Aries. Pero sé que estoy leyendo para un aria que ha sanado. Porque las energías tuyas están muy elevadas, Aries. Muy elevadas. Felicidades, cielo. Te estoy sacando una afirmación. A ver, ¿qué afirmación quieren tus ángeles y seres de luz? Cayeron dos. Esta afirmación, Aries, puede decírtela tanto durante la semana como puedes extenderlo por 21 días. Tú decides, cielo, cómo hacerlo. Y puedes abrir el día con él y cerrarlo. O sea, cuando te levante, decirla. Y cuando te vayas a acostar también. O las veces que quiera en el día, Aries, como te apetezca. Pero las afirmaciones nos ayudan a mantenernos elevado. Cuando te venga un pensamiento negativo, tú dices, no, yo no quiero eso. Y afirma algo bueno que quiera. Eso se llama transmutar, Aries. La primera es, mi salud es perfecta. ¿Te das cuenta cómo se sincronizan las cosas? ¿Qué ángel te salió? Rafael, el ángel sanador. Y oye, te dije que Rafael te había sanado. Te dé gracias a Rafael por haber sanado tu corazón. Por haber dado luz a tu vida, Aries. Y mira, mi salud es perfecta. La otra, yo soy luz. Yo soy amor. ¡Exacto! ¿Te das cuenta, Aries, cómo se sincronizan la tirada? ¿Te das cuenta, cielo? Yo soy amor. Yo soy luz. Por eso estás como ese rey de basto. Todo empoderado. Por eso tu persona especial viene como un rey. No como una sota, sino como un rey. Un rey de agua. Eso es mucho amor. Por ofrecerte que no es que te va a ofrecer zika de mango. Es un dos de copa. Es un dos de copa. Este rey no viene con un cuatro, ni viene con un cinco, ni dudándoselo, ni pensándoselo, ni me voy lento. No. Este rey viene a ofrecerte un dos de copa. Todo su amor. Todo su amor, Aries. Todo su amor. Voy a titular. Voy a titular el video. Así mismito, Aries. Tu persona viene como un rey de copa hacia ti. A darte todo su amor, Aries. Porque así viene. Así viene esta persona hacia ti, Aries. Cielo. Si te gustó la tirada, dale un like. Si no, amores, déjala pasar. Que ya vendrá otra tirada para ti. Y te pido, por favor, que te suscribas al canal. Y le piques a la campanita para que me apoye. Y yo poder seguir subiendo esta tirada para ti. Semana tras semana, Leo. Cuento con tu apoyo, amores míos. Si quieres, también puedes compartir el video. Si sabes de alguien, algún ariano como tú que pueda servirle. Te quiero muchísimo, Aries. Bye, amores. Amores.